La Liga Premier de Fútbol Sóker Coca-Cola La Liga Premier de Fútbol Sóker Coca-Cola La Liga Premier de Fútbol Sóker Coca-Cola Los equipos deberán pagar una cuota de inscripción de 1000 dólares, 1000 pesos MN, y una fianza de 500 dólares, 500 pesos MN, fianza que, en caso de cumplir con la Liga le será regresada al final de la temporada. Será campeón de Liga el que sume la mayor cantidad de puntos en el rol regular. En caso de empate, gol a Berat, si persiste el empate, dominio y, si se mantiene el empate se juega un partido extra entre ambos, lo que sería una final de Liga con tiempos extras y penales en caso de ser necesarios. En la Copa, clasifican a semifinales los cuatro primeros de la tabla general, los dos ganadores pasan a la final. Supercopa, se enfrentan campeón de Liga y campeón de Copa. De ser el mismo equipo se lleva el trofeo en automático, en esta nota, fútbol local primera juvenil.